Cuando un amigo se va, queda un vacío en el alma, siempre te recordaremos Ay mi viejo, ¿por qué nos dejaste solos? Tan bien que marchaba todo, hoy despierto y ya no estás Ay hijo, qué difícil es la vida, el dolor de su partida no lo puedo soportar Luis mi amigo, compañero de caminos, oh Dios que cruel fue el destino, no me canso de llorar Hermano, el alicirte es la huella de una obra que hoy te enseña como gaitero inmortal Díganme para entenderlo, que Dios llama solo a los grandes y que nos lleven su sangre como lo lleva su pueblo Díganme para resignarme, díganme que ver no puedo a sus hijos sin consuelo Y a su amor inseparable Díganme para resignarme, díganme que ver no puedo a sus hermanos sin consuelo El dolor de la gran madre Mami, te llevo en la sangre Y por siempre vivirás Luis es caray Siempre estarás en mi corazón Luisito Luis es caray Luis es caray, tú eres mi hermanito Luis es caray Ay tu partida no tengo roto el corazoncito Luis es caray Con amor toda tu gente siempre te recordarás Mi viejo, tu cocosidad temprana Alegrando las mañanas, como las voy a extrañar Hermano, también llora la gaitaña Porque sembraste en su tierra tu manera de soñar Amigo, en las buenas y en las malas Al buscarte siempre estabas Jamás te voy a olvidar Hermano, y fiel seguirá el conjunto Que a tu lado siempre supo Tus gaitas acompañar Díganme para entenderlo Que Dios llama solo a los grandes Y que no lleve su sangre Como lo lleva su pueblo Díganme para resignarme Díganme que ver no puedo A sus hijos sin consuelo Y a su amor inseparable Díganme para resignarme Díganme que ver no puedo Sus hermanos sin consuelo Y el dolor de una gran madre Y por siempre vivirás Luis Escaray Te voy a tocar a pie Alma Zuliana Luis Escaray Y seguirás siendo el dueño De todas las mañanas Luis Escaray Y con tu vientre Tocando toda tu gaita Zuliana Luis Escaray Te irás por siempre Luis Escaray Mi amigo de la arena Te conocí en las morochas No en Guilajuana Luis Escaray Solo le pido a Dios Que te dé paz y calma Luis Escaray Y con amor toda tu gente Siempre te recordará Luis Escaray Te recordará Ay na ma